La mañana de este 11 de agosto se realizó la misa de subida de Santo Domingo de Guzmán como una reducida asistencia de feligreses y otras medidas adoptadas por la pandemia. Willy Narváez nos amplía. Aunque la diminuta imagen por segundo año consecutivo no recorrió las calles de la capital, simbólicamente estuvo más cercana con sus devotos. Con esta misa a puertas cerradas finalizó esta festividad. El 1 y 10 de agosto una réplica sustituyó esta celebración, aunque la Iglesia Católica había decidido cancelarla por la pandemia. Para la Iglesia es triste perder eso, pero estamos sacrificándonos por amor al prójimo. ¿Qué se le ha pedido a Santo Domingo este 2021? Dos cosas. El fin de la pandemia y, como decía nuestro lema, que en Nicaragua podamos encarnar la fraternidad. Una fraternidad que a veces es necesaria, que se haga corrección, perdón y nuevas oportunidades para saber convivir fraternalmente. En la Eucaristía, el padre Buanerges Carballo, párroco de la Iglesia Santo Domingo, encomendó al patrono de los manahuas por la salud de los nicaragüenses. Sus devotos también tienen gran preocupación por la pandemia. Yo también estuve enferma y gracias a Dios fue a él, a él que lo tengo ahí al frente, que me curó y aquí estoy, gracias a Dios. La pandemia, eso es lo que nos está matando a todos. Ha sido un privilegio poder participar en esta misa, aunque fue bastante reducida. Gracias, gracias a Dios. Primer año que vengo a La Trepada y una gran alegría. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Roger Gutiérrez. Después de un recorrido dentro del templo, la imagen regresó a su altar. Los peligreses tienen la esperanza que Santo Domingo pueda regresar a las calles de Managua en el año 2022, confiando que la pandemia ya no cobre más vidas. Willy Narváez, Acción 10.